El sol resplandecerá Escucho el silencio y enmudece las almas De aquel despertar Nadie me entiende, nadie me vio en verdad Más que me escapan perspectivas distantes En quienes miran sin fe Y ya nadie podrá ver si viene de otra realidad Nunca nadie podrá plagiar a mi alma En verdad Nunca nadie podrá alcanzar el sol Pues las cosas es que intentan Nunca nadie podrá alcanzar el sol Pues las cosas es que intentan Sueños veo todo lo que vendrá Y apenas persiguen tu presencia salvaje Mas no te verán caer Siente su miedo Con solo suspirar Fuerza resiste las mordaces quimeras Que golpean tu ilusión Nunca nadie podrá decir que eres de otra realidad Nunca nadie podrá plagiar a mi alma En verdad En verdad Nunca nadie podrá alcanzar el sol Pues las cosas es que intentan Nunca nadie podrá alcanzar el sol Pues las cosas es que intentan 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 Est Es que intentan Mackedo Mackedo Gracias por ver el video.